Lo que tenemos que poner en debate, yo ya he tenido otros casos anteriores, es la aplicación de la ley de protección integral de la niñez, la ley 9944, que permite que sucedan un gran tipo de injusticias como esta que ocurrió. El viernes a la noche hubo un procedimiento en un domicilio en Capilla del Monte donde se juntaron espontáneamente, a través de las redes sociales se convocaron, un montón de gente, yo creo que eran unas 150 personas más o menos, para impedir que le quitaran la hija a una mujer, una chica joven, la hija de 4 años, y había una orden de la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que justamente ordenaba esto. Para pasar un poco en limpio, doctor, y que la gente entienda, esta mujer de alguna manera tiene esa elección de vida que denominamos comúnmente hippie, y bueno, habría estado acompañado por otros que tienen la misma modalidad de vida, y esto sería un poco el disparador de por qué parte de la familia quería quitarle la nena a la mujer. Yo no lo sé en este caso, está muy vidrioso, borroso el tema, sé que tuve un caso anterior que yo lo había titulado, hasta presenté un escrito, que me fui a Córdoba, a la Secretaría, porque no conseguí mucho eco acá en la zona, donde yo le había puesto el caso de la familia Ingalls, porque era un tipo de estructura de familia así, con ciertas costumbres cerradas, digamos, con desconfianza hacia las autoridades y una serie de cosas, que es lo que se repite en este tipo de comunidades, como dicen ustedes, lo que nosotros llamamos los hippies. O sea, es que es muy probable que haya como una especie de animadversión de las autoridades de la CENAF contra estas estructuras de vida. Me acuerdo que en ese mismo escrito, en el otro caso que tuve, yo había puesto lo de que si van a San Marcos Sierra, se llevan a todos los niños de la localidad, porque el 90% de los habitantes tienen ese modo de vida, donde no hace, muchos de ellos no quieren mandar a los chicos al colegio, por ejemplo, que está mal, ¿no? Pero yo creo que la CENAF tendría que agotar todos los recursos de conciliación y de hacerle comprender a la gente que tiene que mandar a los niños al colegio, por ejemplo. Doctor, ahora, su trabajo fue importantísimo porque, de alguna manera, en ese momento se evitó lo que podría haber sido realmente una noticia y se podría haber transformado en una noticia nacional, porque había cierta cantidad de madres acuarteladas, por así decirlo, en la vivienda de esta mujer, bajo la misma condición, que eligen vivir de la misma manera, y a su vez afuera había 60 policías. Sí, sí, prácticamente, y si no más, tuve un enfrentamiento, yo, va, enfrentamiento, me levantó la voz un comisario, donde dijo, nosotros estamos esperando la orden de allanamiento y vamos a entrar, y yo les contesté, bueno, lo harán, pero las consecuencias van a ser terribles, porque ahí hay la mayoría de mujeres, de las personas que estaban, y van a lastimar a varias de ellas, y en este momento, donde el accionar de la policía, no acá, sino en la provincia de Buenos Aires, está en un cuestionamiento tremendo, va a ser una cosa terrible para ustedes, o sea que... Estas mujeres acompañaban a esta mujer para que realmente no le lleven la niña, ¿no? Exacto. Ellas estaban, y además, ojo, cuando yo intenté, bueno, tendríamos que buscar, no, no, estaban, no se la van a llevar, ellos estaban con una decisión que a nosotros, digo nosotros porque estuve acompañado con la doctora Margarita López, que es una nueva abogada acá de la zona, también muy fuerte ella en sus conceptos y en su accionar, o sea que los dos estábamos trabajando para, bueno, y la doctora López fue la que más, como mujer también, intentó convencerlas de que aflojaran la actitud, y no le iban a aflojar. Lo que se consiguió en ese momento fue una medida intermedia, que a mí me pareció bien, también aceptaron todo, que la iban a llevar a una institución, pero a la madre con la hija, juntos el fin de semana. Y el lunes discutíamos todo en los tribunales, que fue la excelente noticia que tuvimos, no en los tribunales, sino en la sede de la CNAF que está frente a los tribunales de Cosquín. Nosotros fuimos por las dudas a darle aviso al juez, porque hay un artículo de la ley que permite la intervención del juez, pero por un simple control de legalidad, se llama. Pero, de todos modos, queríamos que él estuviera presente. Tuvimos que llamar al colegio de abogados, porque la CNAF no nos permitía, dice, acá entra la madre y la hija sola, le iban a hacer una entrevista sin abogado, lo cual es una barbaridad, es inconstitucional. Llamamos al colegio de abogados, se hizo presente un representante, y por supuesto dijo que no iba a permitir, no se iba a permitir que se hiciera la entrevista sola, o sea que, bueno, pudimos entrar los abogados. Y a partir de ahí se fue aflojando todo, había también un montón de policías cuando llegamos a Cosquín, pero en la mitad más o menos de la entrevista nos avisaron la gente que estaba afuera, que habían ido unos cuantos, ya había como 50 personas, nos avisaron que la policía se había retirado, o sea que ya se ve que había una orden de aflojar, de distender. Y el resultado final fue que revocaron la medida, echaron todo para atrás, y bueno, la madre está como si nada sucediera con su nenita. Doctor, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por preocuparse de estas cosas, y creo que tenemos que insistir para que estos temas no se repitan. Y a lo que iba yo, que la ley permite esa arbitrariedad, porque habla de medidas, o sea, uno lee la ley y es como la Constitución Nacional, al principio son todos los derechos y garantías, la necesidad de proteger al niño, de tener en cuenta, como dice la Declaración de los Derechos del Niño, tener en cuenta el interés superior del niño, por sobre todas las cosas, que uno se pregunta a una nenita de 4 años, ¿cuál es su interés superior? Estar con la mamá, entonces uno no puede, basado en un último artículo, como pasa en la Constitución con el Estado de Sitio, uno lee todo muy lindo hasta que llega la parte que se permite el Estado de Sitio, que lo usaron muchísimo los militares en este país, para suspender todas las garantías constitucionales. Entonces, es como que la misma ley tiene el mecanismo para abolir todas las buenas intenciones que ha tenido desde un principio.